Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Báilalo, gózalo Puerto Rico tiene guaguancó Yo traigo un guaguancó de Puerto Rico Oye, lo mira bien bonito y bien rico Báilalo, gózalo Para que vaciles como yo ¡Vamos! Puerto Rico tiene su guaguancó Un guaguancó, sí, un guaguancó rico Saloso de mi Puerto Rico Puerto Rico tiene su guaguancó Pa' que vacilen y gocen los jibaritos Junto con sus jibaritas Puerto Rico tiene su guaguancó El que me sabe a bomba y a rico melao Y a roncañita de ña escuelao Puerto Rico tiene su guaguancó El que me sabe a cazade Me sabe a pastelillo Saloso de mi Puerto Rico ¡Vamos! 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 Puerto Rico tiene su guaguancó Puerto Rico tiene su guaguancó El que me sabe a pastel, me sabe a pastelillo Saloso de mi Puerto Rico Puerto Rico tiene su guaguancó Rico, guaguancó Rico, guaguancó Saloso y bien rico Lindo de mi Puerto Rico Puerto Rico, guaguancó Puerto Rico tiene su guaguancó Pa' que vacilen y gocen los jibaritos Junto con sus jibaritas Puerto Rico Tiene su guaguantó Un guaguantó, sí Un guaguantó rico Se arroja de mi Puerto Rico Puerto Rico Tiene su guaguantó Es que me sabe a dónde va Qué rico me lao Qué roncañita he experimentado ¡Viva!